La Unión Sindical de Trabajadores del Sector de Hidrocarburos Energéticos, Minero y Empresas Afines, Ustrasem, realizó en la madrugada de hoy un mitin informativo en donde entregó detalles de acuerdos establecidos con la empresa contratista Ismocol. Tenemos una jornada de protesta, mitin informativo desde las 5 de la mañana, aquí en las instalaciones de la Puerta Norte de entrada a la refinería de Barranca Bermeja. Este mitin tiene como objetivo informar el acuerdo que se logró en el día de ayer con la empresa contratista Ismocol, donde pudimos establecer que la contratación de la mano de obra tiene que ser 100% local de aquí en la calificada y no calificada. Después de 8 días de negociaciones y exigencias para beneficio de trabajadores de Barranca Bermeja y anticipadas protestas realizadas para hacer visible la problemática de contratación de mano de obra local, se logró este acuerdo en donde las mujeres también hicieron parte de las decisiones frente al tema de equidad de género y la inclusión. Esos acuerdos permiten que el empresario barranqueño pueda avanzar hacia la contratación con estas mismas empresas, pero también estamos dignificando a la mujer, la mujer logró hoy un porcentaje claro de contratación en este contrato de tratamiento de gases de cola que va a realizar la empresa Ismocol. Si bien ya viene dándose cuenta de esto, nosotros los barranqueños hemos venido, hemos sido contaminados desde hace mucho tiempo y por ello hay que exigirle más inversión. Estamos decidiendo que volvamos a ser el plan maestro de la refinería de Barranca Bermeja, el PMR. Ahora desde Ustracem asegura que iniciará nuevos contactos para entablar diálogos con otras empresas contratistas que accedan a este tipo de acuerdos que garantice a la mano de obra local la oportunidad de participar en proyectos de la industria petrolera en la región.